Hola chicos, bienvenidos a otro video de Alerix Collection En esta ocasión les quiero mostrar esta chica que me acaba de llegar Me llevo el día de ayer La compre en Amazon Y estoy super feliz Estaba en oferta La compre en Amazon En Estados Unidos Porque la que esta aquí en México Cuesta 999 Y en Estados Unidos estaba en 600 602.50 centavos Me costo Bien barata Pues si, de comprarla en Amazon En Estados Unidos Aquí, mejor en el de Estados Unidos Aquí la tienen carísima Las que ya están aquí en México También tienen la candy Y eso estoy pensando en comprarla o no Porque según la pueden conseguir más barata algunos revendedores Un amigo, el que me ha conseguido las otras Este Fernando Dice que posiblemente la pueda conseguir más barata Pero pues a ver A ver, ojalá Ojalá Entonces ahorita llegando del trabajo Ya dije, pues ya de una vez Vamos a grabar Y pues ya Aquí lo tienen Aquí me tienen más bien Mostrándoles ya esta nueva chica A Busy Bebe Me encanta Bueno, la caja es igual que todas las demás ¿Verdad? Entonces Pues como que no hay Un gran cambio Nada más En cuanto a los colores Un poco le cambian Aquí está su hermanita De Busy Bebe O BB Me encanta Vamos a empezar a abrirla Este es como que de mis favoritas Si me moría ya por ella Entonces Pues ya aprovechamos Que está en descuento Pues ya de una vez Vamos a revelar El personaje Genial Lo que no me gusta Son los chinos Que tiene de fleco Vi unas fotos en Instagram Donde se lo hacen Y se le ve Más padre Se ve más bonita La muñeca Que con su chino feo Entonces Yo creo que se lo vamos a cambiar Aquí podemos ver Los accesorios Ella es Virgo Por eso es mi favorita Yo soy Virgo Entonces Pues ya aquí Tengo a mi Like a Virgin Entonces vamos a empezar A revisar Todo lo que tiene Esta hermosa chica Saquemos Los accesorios Bueno Igual como todas Tiene Ahí su Esto Su ropita Con su cubre polvo Su revista Y sus dos Este Cajitas De accesorios Y zapatos Vamos a ir Abriendo Vamos a empezar Con las cajitas Vamos a ver Sus zapatos Que calza de 6 y medio Según Todas Todos Calzan lo mismo Y aquí tenemos Los zapatos Que se parecen A los de Swag Swag Pero creo que no Creo que si son diferentes Se parecen un poquito Ahora Abramos Los accesorios Aquí tenemos Unos lentes Tipo Un estilo Que usa Goblia Te mostro Aquí tenemos Su collar Y sus aretitos No sé Creo que yo he tenido Suerte Y nunca me han faltado Accesorios En las múnicas Que compro Creo que nunca Me han faltado Me han faltado Accesorios Y si ustedes Lo han notado En los videos Coméntenlo Pero que yo Que yo me haya dado cuenta No ha faltado nada En esta creo que Estamos Completos Creo Entonces Pues ya vamos Vamos a revisar Lo demás Aquí está su revistita Bilbo Bilbo ¿Cómo llevan? Y Tu Ropa Vamos a Abrirla Vamos a ver Que tal Está su Ropita Ay Ya Aquí está Su chamarra Aquí tenemos Su chamarrita Está hermosa Está genial Aquí quieren ver bien Y acá tenemos Me imagino El pantalón Porque también El pantalón No Aquí está Wow Vean lo que genial Está El body Está genial Una cadenita Con una llave Wow No Martin Está increíble Está bien padre Ahora veamos La muñeca Vamos a seguir Destapando Y Aquí La tenemos Lista Para salir Veanla Su ropa Interior Está hermosa Me encanta Vean sus trenzas Bueno Como que los chinitos Se le ven bonitos No sé Lo pensaré Veré si se los dejo O se los quito Pero vean Su paliacate Amarrado Como si fuera un moño Sus ojos Están hermosos Su ropita interior Está muy bonita Tiene encaje Y un moñito Vean Está genial Obviamente Su piernota Piernaza Eterrísima Vamos a Sancarla Esta trae Peina amarillito Así se muere Chicos Aquí está Veanla Está preciosa Sus trenzas Pero se los voy a terminar Deshaciendo Porque no No me gustan Las trenzas Pero veanla Admírenla chicos Sus piernotas Su caderota Su hermosa cara Me encanta Esta chica Bueno Pues liberemosla Vamos a cortar Vamos a cortar Los seguros Para que por fin Pueda ser Libre Libre como Elsa A ver Me chica Me chica que las llenen De estos seguros Ni quien se las fuera a robar Si vienen En Santa Cajota Si vienen Super protegida Entonces Que bueno La gente se las ingenia ¿No? Más aquí en México Y estas se roban Los zapatos De las Barbies Imagínense Que no se roben Algo de estas muñecas Aunque estén Todas Super mega Selladas Y aquí tienen El ingenio Para eso Mirenla Véanla Esta hermosa Ay de repente Dije Ay me tocó Con los brazos Izquierdos Pero no Traía chocos Está muy bonita Chicos A ver Veamos su bolsa Su base Es azul Como pueden ver Aquí Se ve Es azulita El azul No es mi color favorito Prefiero el verde O el rosa Pero bueno Como es de mis signos Esta chica Pues se volverá De mis favoritas Vean su bolsita Está genial Tiene un llaveito Un candado Está muy bonito Bueno chicos Pues vamos a vestirla Y ahorita Regresamos Ya volvimos Chicos Y bueno Aquí ya la tenemos Vestidita Está hermosa Me fascinó Me encantó Su body de mezclilla Me fascina Me encanta Es así como un Confirma En este Bueno Como el que trae Este Michael Myers Para matar Está hermosa Me encanta Sus lentes Sus lentes Me fascinaron Su chamarrita de mezclilla Me encanta La calidad La textura De la tela No sé Me recuerda Mucho A las bras Y a las barbies De antes Como se los he dicho Tienen un 10 Un super 10 Estas muñecas Me fascina La calidad Que tienen Dicen que Supuestamente Se bajó la calidad En esta línea Pero pues yo las veo Increíbles O sea Creo que hasta se ven Mejor que las Que las primeras ediciones A mí me encantó No le pongo Ningún pero A la muñeca Esta es la Es la La segunda Que tengo De la Wave 2 Ya tenemos a A Miss Independent Ya la vieron También Está increíble Me fascinó Las dos Tienen una calidad Estupenda Véanla Que no me enfoque A mí Está hermosa Dicen que Reciclaron los zapatos Pero Según yo Son distintos Ya luego Se los muestro En fotos Pero Está increíble La calidad Valen la pena Estas muñecas Por la calidad Que tienen Están Neta Geniales Cómprenlas Chicos De verdad Esta línea Me enamoró La verdad Muero por Tenerlas Todas No me ha pasado Esto Desde Monster High Y Ever After High Y con las Barbie De antes Verdad Pero Ya últimamente Barbie ha bajado Ha bajado Ya no me entusiasma Tanto comprar Barbie Como me entusiasma Ver estas muñecas Las quiero La verdad Las quiero todas Neta Me fascinan O sea No sé Ni cómo Describirlas Me encantan Entonces Pues sí chicos Comprenlas Yo sí se las Super recomiendo Yo sé que Ya hay muchos Que están diciendo Que la calidad Ha bajado Que las nuevas Que van a salir La serie Creo que es tres Están horribles Y no sé qué tanto Pero bueno Ya ven que mucho Se les empieza a pasar El encanto Y ya O ya es demasiado Dinero Y ya no quieren gastar Entonces ya las Empiezan a ver feas Hasta que están en oferta ¿Verdad? Pero bueno A mí me encantaron Me fascina La verdad Sí valen la pena El costo En Amazon Estados Unidos Por lo general Si aparecen En el Amazon De aquí de México Por lo general Están entre Seiscientos Seiscientos A lo mucho Ochocientos Y las que llegan Ya directamente Para venta En Amazon México Ya están entre Los novecientos Noventa y nueve Y mil doscientos Y las que están Con vendedores externos Llegan hasta los Dos quinientos Ahí ya se me hace Súper exagerado Pero comprarla directo En Amazon México Te salen en mil Ponle Vano mucho Y si Tienes suerte Y las sube Amazon Estados Unidos Y las promocionan En el Amazon México Pues las encuentras Muchísimo más baratas A la mitad O casi a la mitad Entonces Pues la verdad Sí valen la pena Chicos Comprenla Me fascinó No tengo palabras Para describirla Me emocionó mucho Más Saber que ella Su signo es virgo Cuando supe que ella era virgo Dije Sí la necesito Ella soy yo Estoy yo de trenzuda Pero bueno Yo creo que esto sería todo Por hoy chicos Nada más les quería mostrar Esta hermosa chica Que me llegó el día de ayer Ya la esperaba con ansias Desde la semana pasada Supuestamente me iba a llegar El siguiente lunes Que es ¿Qué? 5 Súper feliz Me encantó Me fascinó Tienen la calidad O sea Vean Está increíble Las bolsitas de atrás Sí son de verdad Y ahí se guarda su llave Neta chicos Está preciosa Ustedes les gustan Las OMG Si sí les gustan Y así pues Compartan sus fotos De su colección Conmigo Y a lo mejor Posteriormente Dependiendo Cuántos envíen Sus fotos Pues hacemos un video Dedicado a sus colecciones Les late Así que bueno chicos Me despido Por el día de hoy Voy a jugar Y voy A tomarle fotitos Entonces este Pues nos vemos En el siguiente video Recuerden que Seguimos en cuarentena Cuídense Cuiden a su familia Usen cubrebocas Si pueden La mascarilla plástica Comprenla O lentes De laboratorio Yo mi hermano Me prestó unos lentes Como él es químico Bueno Estudia química Usa lentes de protección En el laboratorio Entonces Pues me los prestó Para llevármelos al trabajo Aunque se empañan todos Por el cubrebocas Mi respiración sube Y se empañan Y luego estoy así De no veo nada Hoy me los tuve que quitar Porque si yo no veía nada Ya me iba a estrellar Entonces dije no Me los quito Pero pues chicos Cuídense Solamente salgan al trabajo No salgan a ver amigos No salgan a ver a la novia El novio Al ligue Al sex ring No salgan ahorita A hacer nada De nada Sigan cuidándose Solo vayan al trabajo Y al super Y ya No lo agarren esto Como que ya Nos dieron permiso Y vamos a salir Vamos de tontos A contagiar a todo el mundo No Cuídense Así que Nos vemos En el siguiente video Y Les mandamos Un fuerte abrazo Y beso virtual Bye Bye Tchau Tchau Gracias.